Hoy es un día para mí muy feliz, muy contento, claro. He tenido, como tú dices, muchos éxitos aquí en Real Madrid. Bueno, ya he tenido 12 títulos en el último año, pero estoy seguro que vamos a hacer muchos éxitos en los cuatro años que vienen. Y bueno, claro, hoy es un día muy especial para mí. Bueno, para mí en este momento hacer la renovación es especial, es un buen signal del club. Yo y el club tenemos una relación muy especial. He venido, bueno, 2014 y desde el primer día he tenido mucha confianza del club en mí. Confío mucho y creo que también yo he ayudado al equipo, al club a ganar tantos títulos y tener mucho éxito. Entonces es una relación muy especial y que vamos juntos por mucho más éxitos y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!